No, 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 yeah, yeah, yeah Van vestidos de blanco, como la mercancía que trafica un narco El Vaticano tiene bancos, pero tienen al pueblo africano mancos Se animaron a Franco, dieron la mano al que tenía lleno el saco A mi me produce falto, dime que encanto aquí en el Espíritu Santo Yeah, la mentira de Adán, encapuchados religiosos son del Ku Klux Klan Yeah, el cuerpo de Cristo no es pan, la hostia es el bofetón del musulmán No me vendas tu bondad, no me creo tu disfraz y humildad De ti ayudo a los niños en Irak, el Corán es el libro enemigo del Vaticano Y este es el hermano del ejemplo americano Fuera, que no era Jesucristo pero no en tu ideal El condón es prevención antiviral Te tildan de asesino por la muerte de un feto Y la Inquisición dejó millones de esqueletos ¿Por qué no venden las iglesias? Si acabaría el hambre en el mundo, pero te dan un no rotundo Su escudo es la promesa de subir a un cielo pulcro Y la iglesia no se involucra sin ánimo de lucro Tantas mentiras y falacias Abusáis de la ignorancia, de mentes en desgracia Cuanto cuesta mantener la guardia suiza Soldados que parecen hechizaos e hipnotizan Más vestidos de blanco, como la mercancía que trafica un narco El Vaticano tiene bancos, pero tienen al pueblo africano manco Se animaron a Franco, pero en la mano que tenía lleno el saco A mí me produce falto, dime que encanto tiene el Espíritu Santo Matáis la libertad con sangre fría La misma que ofrecéis con vino en vuestra eucaristía Si Dios fuera bueno, no castigaría Y no segaría de vida media etiopía Caldenal, sacerdoce, cabardengo, cura obispo Les gusta que les llamen soldados de Cristo Fascismo religioso cada dos por tres Ayudaron genocidas como Hernán Cortés No me tilden de ateo porque no crean su credo Rezar a Dios no da empleo, ni aunque sea en arameo Repásense la historia y lean sobre Galileo Llamaron herejia a Lutero, maldito clero Épocas sangrientas como la Inquisición La humillación de Miguel Cervet y su ejecución Homofobia camuflada en el discurso papal Y a Nicolás Aguilar le encantaba violar Jesucristo está en mí, después de la muerte no hay nada Lindos de gusanos y sus larvas Se coberan las manos de la gente que rezaba La vida tiene fin pero la Iglesia nunca acaba Más vestidos de blanco Como la mercancía que trafica un narco El Vaticano tiene bancos Pero tienen al pueblo africano manco Se arrimaron a Franco Se arrimaron a Franco Dieron la mano que tenía lleno el saco A mí me produce espanto Dime que en canto tiene el Espíritu Santo Tiene el Espíritu Santo Tiene el Espíritu Santo Al pueblo africano manco Al pueblo africano manco Se arrimaron a Franco Van vestidos de blanco El Vaticano tiene bancos Tiene el Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video.